... He visitado, como había anunciado a la mañana, a Yosur y Becheverría. Me he encontrado con un hombre que está haciendo frente a una gravísima enfermedad. Conocéis el rado de la enfermedad que padece. Pues con una gran entereza, está en manos de los médicos y lo que demanda, al igual que demandamos nosotros y demanda la inmensa mayoría de la sociedad vasca, es que se ha puesto en libertad en aplicación de la estricta legalidad del artículo 92 del reglamento penitenciario. Creemos que es inexcusable esa inmediata puesta en libertad. Esperamos que ese protocolo se active cuanto antes por el bien de Yosur y Becheverría, por el bien de la sociedad vasca, que lo que demanda es entrar en tiempo de soluciones y no en tiempo de anclajes en el pasado.